Votar es muy importante porque su voz y su voto cuentan. Yo voto por mi familia porque si quiero que mi voz escuche, primero debo votar. Yo voto por todas las mujeres que aseguraron mi derecho para votar. Yo voto por mejor financiamiento para las escuelas. Por más puestos de trabajo y mejor cuidado de salud. Votar es un privilegio en una sociedad democrática. Juntos podemos ser una gran fuerza política. Yo voto porque me importan los temas de la campaña. Economía, educación y la política de inmigración. Porque juntos, ¡sí se puede! Y yo voto porque es mi derecho, mi voz, mi deber cívico. Pero realmente depende en usted. Vote. Está en sus manos. ¡Gracias! ¡Gracias!